La mancha cambió, eso es lo que pasó, dijo Shigeo. Los cinco adolescentes y el otro héroe profesional sintieron que sus piernas estaban clavadas en el suelo, el desconcierto por el cambio repentino de Stein aún los afectaba a todos, pero decidieron comenzar a moverse y caminaron lentamente detrás de Aux y Stein. Sin embargo, tan pronto como lo hicieron, Midoriya comenzó a cojear. Shigeo notó el corte en su pierna del hero killer. Aquí, déjame ayudarte allí. El esper levantó su dedo para hacer flotar a su amigo en el aire. Gracias, dijo Midoriya con una voz no mucho más alta que un susurro. Mientras caminaban, ninguno de ellos estaba realmente seguro de qué decirse el uno al otro, cómo podría tener lugar una conversación normal ahora. Después de varios segundos más de silencio, Midoriya decidió hablar de algo más aleatorio y trivial. No sabía que tú y Aux también vendrían, Tokoyami, dijo Izuku, en realidad, no tendría sentido que Kageyama viniera aquí solo. Sí, todos vendríamos aquí a la ciudad de Osu para tratar de ayudar a Irida, respondió, cuando Kageyama se enteró del hero killer y de dónde buscaría su próximo objetivo, inmediatamente pensó que irías tras él. Tú mismo, Lida. Deberías haber visto lo preocupado que estaba. El adolescente de anteojos miró hacia su amigo psíquico y sintió que se le encogía el corazón. Y luego, cuando Aux llamó a la oficina de manual y se enteró de criaturas que atacaban la ciudad y que se parecían a Nomu, se adelantó a una velocidad tremenda. La agencia de Aux debe estar a más de mil kilómetros de distancia, dijo Todoroki, ¿cuánto tiempo te tomó llegar aquí? Un poco menos de dos minutos. Otra ronda de conmoción se extendió por el grupo, una de las muchas que todos habían experimentado esa noche. ¿Pudiste llegar aquí en menos de dos minutos? Intervino el nativo. Sí, pero viste cómo drenó mi energía y me dejó abierto al ataque, respondió Shigeo con un tono amargo en su voz. Después de esta breve conversación, todos llegaron al claro del callejón. ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho? Todos voltearon la cabeza para encontrar a un hombre anciano y bajó que se acercaba desde otro callejón estrecho. El estudiante de cabello verde estaba a punto de comenzar a explicar las cosas, pero con una velocidad impresionante, el hombre avanzó y pateó a mi dorilla en la cara. Pensé que te había dicho que te quedaras en el tren bala. Eres gran torino, correcto, dijo Shigeo, asumiendo esto basándose en la vejez de este hombre y el hecho de que le dio una patada en la cara a su amigo. Sí, este es él. No lo entiendo, ¿cómo supiste dónde encontrarnos? Alguien más me dijo que viniera aquí. Gran torino echó un vistazo al hombre atado con cuerdas, así como a los otros adolescentes heridos y al héroe herido. No estoy seguro de lo que está pasando aquí, aunque me alegro de que al menos no estés muerto. Yo también, y lo siento, respondió el adolescente con la cabeza agacha en señal de respeto y vergüenza. El anciano héroe se burló de sí mismo, pensando en cuanto le recordaba este lado de mirorilla a Olmig, antes de dirigir su atención al esper. Le sorprendió que este niño supiera de él, considerando que no era un héroe muy conocido y tenía muy poca publicidad. Pero antes de que pudiera preguntarle a este niño cómo conocía al héroe, varios héroes más llegaron corriendo por la calle. Endeavor nos dijo que había una solicitud de ayuda aquí, pero, esas lesiones se ven mal. Uno de los héroes miró hacia la derecha y notó que el asesino de héroes estaba atado, con el héroe número 3 a su lado. ¿Halcones? Estás aquí en la ciudad de Osu y atrapaste al asesino de héroes. Bueno, el héroe al lado se frotó la nuca, sin saber cómo explicar lo que realmente había sucedido. Stein había ignorado por completo la llegada de estos héroes. Después de haber dicho todo lo que tenía que decir, ahora se revolcaba en total vergüenza y culpa mientras pensaba en el tipo de persona en la que podría haberse convertido si hubiera seguido un camino en la vida como lo había hecho Mo. Llamaré a la policía, dijo uno de los otros héroes. No te molestes. Ya están en camino, junto con una ambulancia para los heridos, respondió Aux. Al ver que el héroe número 3 se había ocupado de las cosas, los héroes que habían llegado se quedaron allí en silencio, esperando a la policía como todos los demás. Mientras esto sucedía, Shigeo le preguntó a su amigo si aún podía caminar con su lesión y si quería que lo volvieran a dejar en el suelo. Izuku estuvo de acuerdo y se puso de pie sobre ambos pies. Parecía que las cosas finalmente empezaban a calmarse, que la agitada noche finalmente había terminado. Pero entonces, bajando del cielo en un patrón errático, el nomu volador que había sido parte de la liga de villanos se acercaba rápidamente a los héroes. Bajar. Advirtió Gran Torino, tratando de asegurarse de que los otros héroes no fueran atacados. Sin embargo, esa advertencia fue relativamente inútil, porque el adolescente de pelo de cuenco reaccionó rápidamente y procedió a paralizar al nomu con sus poderes psíquicos. Aux, ágil como era, saltó a la acción, usando la poca fuerza y resistencia que le quedaba para volar y acabar con el nomu. Flotó justo encima del monstruo alado y lo estrelló contra el suelo tan fuerte como pudo. Mientras lo hacía, sacó dos de sus hojas de plumas como lo hizo cuando se preparaba para luchar contra Stein y las apuñaló a ambas en el cerebro del nomu. En lo alto de una torre, Tomura Shigaraki sintió que su sangre comenzaba a hervir mientras veía como su creación era derrotada. No, no. Esto no es justo. Aquí va ese mocoso psíquico otra vez, ayudando a un héroe a sacar uno de mis nomu. Malditamente. Muchos de los héroes espectadores estaban asombrados por la forma en que había derrotado a esta abominación tan fácilmente cuando apenas se habían defendido de ella. Esto no fue ninguna novedad para Shigeo o Fumikage, quienes habían visto las habilidades la velocidad que mostraba no estaba ni cerca de su velocidad máxima. El héroe tropezó rápidamente y se tomó un momento para recuperar el equilibrio, mirando a la criatura muerta con una expresión neutral, sino ligeramente oscura. Mi cuerpo todavía está agotado, dijo Aux, mirando al interno psíquico. Mo, si no hubieras usado tu don para detener a este tipo, probablemente no habría sido lo suficientemente rápido para reaccionar. Buen trabajo. El esper simplemente asintió con la cabeza como agradecimiento, sintiéndose un poco nervioso por la forma en que Aux eliminó a la criatura, aunque racionalizó que los nomu no eran personas reales. Eran solo muñecos, monstruosidades artificiales. ¿Por qué estáis todos ahí parados como tontos? Viniendo de otro callejón después de una corta pero intensa batalla con el nomu negro, Endeavor estaba siguiendo el rastro del nomu volador y listo para acabar con él. El villano debe haber, la frase del héroe número 2 vaciló cuando vio al héroe directamente debajo de él en rango parado encima del fallecido nomu alado. Halcones. ¿Qué están haciendo aquí en la ciudad de Osu? Oye, Endeavor, respondió Aux con un tono de voz mucho más relajado y casual, justo venía a esta ciudad para atrapar al héroe killer. Compruébalo. El héroe número 3 señaló a su izquierda y Endeavor jaleó. Un hombre estaba atado con cuerdas junto a los héroes que había enviado a este lugar y varios rostros familiares, uno de los cuales era Kageyama. ¿Es realmente él? El héroe en llamas gruñó para sí y sintió palpitar la vena de su frente. Así que Aux se le adelantó y detuvo al propio héroe killer. De repente, todas las personas en el área escucharon el sonido de sirenas que se acercaban rápidamente. Endeavor vio varios coches de policía y una ambulancia que venían detrás de él y saltó fuera del camino para dejarlos moverse. Luego, los coches de policía se detuvieron frente al grupo de héroes, mientras que algunos de los demás se detuvieron frente al fallecido Nomu, mientras la ambulancia descansaba en medio de estos coches de policía. Los policías salieron rápidamente del coche mientras los paramédicos abrían la parte trasera de la ambulancia. Es el asesino de héroes. Un oficial de policía preguntó. ¿Quién de ustedes hizo la llamada? Era mi pasante, Tokoyami. El héroe rubio se acercó a los agentes de policía mientras señalaba al estudiante aviar. Te contaré lo que pasó. Todos ustedes, suban a la ambulancia. Tokoyami, pueden ir con ellos. Necesito ir a la estación de policía y contarles todo. Una vez que termine con eso, iré a buscarlos. Comprendido. El grupo de heridos se dirigió a la ambulancia, los paramédicos los ayudaron a subir a la parte trasera, mientras los agentes de policía guiaban al silencioso y sin vida aero killer a uno de los coches. Cuando todos subieron a la ambulancia, algunos paramédicos comenzaron a tratar las heridas de sangre. Pero mientras hacían esto, el adolescente de anteojos comenzó a sentir que el dolor y la culpa de sus acciones se manifestaban rápidamente y pudo contenerlo. Miró a sus amigos que habían luchado junto a ellos y respetuosamente inclinó la cabeza. Chicos. Estaban todos heridos por mi culpa. Lo siento mucho. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos del adolescente, mientras su voz comenzaba a temblar. Estaba tan enojado que no podía ver nada más. La expresión del adolescente de cabello verde se suavizó, mientras que la cabeza del esper se inclinó. Yo también lo siento, Lida, respondió Midoriya, tal como Kageyama dijo antes, tuviste que lidiar con toda esta ira tú solo, y ni siquiera podía decir que te estaba molestando, a pesar de que soy tu amigo. Las lágrimas corrieron por las mejillas del adolescente y cayeron al suelo, la tristeza y la desesperación se intensificaron. Vamos. Tranquilízate, dijo Todoroki, tú eres el representante de la clase. Bien. El adolescente de anteojos se secó los ojos y trató de controlar sus emociones. Sentado junto a él, el esper rodeó a su amigo con su brazo como un medio para consolarlo, pero la fatiga por el uso excesivo de sus poderes comenzó a acumularse de repente y sintió que su cuerpo se debilitaba. El cuerpo delantero de Lida se levantó bruscamente para permitir que el cuerpo de Shigeo colapsara sobre su regazo. Kageyama. ¿Qué pasa? Dijo Tokoyami. Lo siento, respondió el esper en voz baja y con los ojos caídos, es solo que si uso demasiado de mi poder, me da mucho sueño, y ya llevé mi poder más allá de su límite cuando luché contra Stein. Creo que sí. Solo, Shigeo murmuró, y lentamente cerró los ojos mientras se permitía caer en la inconsciencia. Iida decidió dejar que su amigo descansara en su regazo. La batalla con Stein que parecía durar toda la vida finalmente había llegado a su fin, y ahora Kageyama podía descansar. Había llegado el día siguiente y los cuatro amigos estaban descansando en sus camas de hospital en el Hospital General Osu. Tokoyami se había quedado con ellos como le habían dicho, pero Aux finalmente lo agarró y lo llevó a un hotel cercano para pasar la noche allí. Todas sus heridas habían sido tratadas y cada uno de los estudiantes estaba envuelto en vendas. Los amigos ahora estaban sentados uno al lado del otro, todos despertados. En realidad, la mayoría de ellos habían estado completamente despiertos durante gran parte de la noche, con sus mentes aún aceleradas y procesando todo lo que había sucedido la noche anterior, la única excepción fue Kageyama, quien durmió por puro cansancio. ¿Dormiste, Midoriya? Dijo Todoroki. No precisamente. Eso parece. Tampoco pude dormir mucho. El adolescente de cabello verde estiró la cabeza hacia el techo, repitiendo el recuerdo de la noche anterior en su mente. Pensando en esa pelea ahora, todavía no puedo creer cómo terminó. Pensar que el asesino de héroes fue capaz de cambiar tan rápido, que toda su mentalidad cambió de esa manera, darse por vencido después de estar tan decidido a matar a Ida. Y el otro proy abandonar su misión. Sí, murmuró el adolescente con doble peculiaridad. Mientras los dos adolescentes hablaban entre sí, Shigeo y Tenya se sentaron en silencio, pero el esper miró y vio los ojos de su amigo enfocados en el suelo, su cuerpo temblando ligeramente. Mientras los demás habían dado vueltas en sus camas debido al impacto de la rendición sorpresa de la noche anterior, Ida se había mantenido despierto debido a un creciente sentimiento de ira. Aunque su deseo de venganza contra el asesino de héroes se había desvanecido de su corazón, su odio contra él no. Debido a ese odio, Ida todavía no había aceptado la disculpa de Stein o su decisión de rendirse, pero quizás lo más importante es que todavía sentía una tremenda ira por la forma en que Shigeo le había hablado a Stein. Aún no lo entiendo, Kageyama. ¿Por qué trataste de razonar con el asesino de héroes? ¿Por qué le hablaste de la forma en que lo hiciste? Las manos de Ida se apretaron en puños y sus ojos se agudizaron con animosidad. ¿Por qué le ofrecerías una mano de apoyo a un asesino como él? Shigeo pudo ver el fuego ardiendo profundamente en los ojos de Ida. En respuesta a esto, el esper dejó escapar un suave suspiro y desvió la mirada de Ida. Porque en ese momento no pensaba en él como un asesino. En cambio, pensé en él como una persona que estaba tratando de cambiar la sociedad, que tenía un mensaje importante que transmitir, pero que no tenía a nadie que lo escuchara. Mensaje. Tienes derecho a odiar a Stein por lo que hizo. Ida aflojó sus puños cerrados y sus ojos comenzaron a calmarse. Todavía mató a gente y aún lisiaba a Ingenium, una persona increíble a quien amas y admiras. Como él dijo, disculparse no cambia eso. Los ojos de Mova ahora apuntaban entre sus piernas. Yo también tengo un hermano. Si Stein le hizo eso a Ritsu, el esper imaginó a su hermano tirado en el suelo en un charco de sangre, y luego lo vio conectado a un soporte vital en una cama de hospital. La imagen de esto hizo que todo el cuerpo de Shigeo temblara. Solo pensar en eso me provoca escalofríos. Si Stein lastimara a mi hermano pequeño de esa manera, probablemente estaría tan enojado con él como tú. Los ojos del adolescente de anteojos volvieron a la normalidad, ahora realmente miraban con preocupación. Esto le recordó lo que Kageyama había dicho poco después de llegar a la pelea, algo que realmente parecía haber atormentado a su amigo. Kageyama, me di cuenta de que nunca antes habías hablado de tu familia con ninguno de nosotros. ¿Están todos bien? Están todos. Iida dudó en terminar la siguiente frase, porque sabía lo increíblemente difícil que debía haber sido. Estado para preguntar. ¿Están todos vivos? Oh. Kageyama momentáneamente luchó por responder esa pregunta. Sí, mi familia está perfectamente bien. A juzgar por su rostro, Iida sintió como si algo le hubiera sucedido a su familia y no les estaba contando. Midori ya sabía que explicar esto sería complicado, pero tampoco tenía conocimiento de antemano del evento del que Kageyama estaba hablando. Todoroki arqueó una ceja confundido. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿A qué se debe eso? No estabas allí para escuchar esta parte, pero Kageyama habló de su propio momento con Iida. Dijo que una vez, había encontrado su casa quemada hasta los cimientos, y dentro de ella, su familia fue quemada junto con Dijo. Que el fuego que se estaba acumulando dentro de él era tan abrasador que, sintió que estaba listo para cubrir el mundo entero con él. Shoto jaleó, mientras Shigeo bajó la cabeza avergonzado y dolorido. ¿Su familia había sido quemada viva? Pero Kageyama afirmaba que todos estaban perfectamente bien, entonces, ¿qué pasó realmente entonces? El adolescente estaba a punto de preguntar sobre esto, pero antes de que pudiera, la puerta de su habitación se abrió y entraron la mayoría de los héroes con los que los estudiantes estaban haciendo prácticas. El único que no estaba aquí era Endeavor, quien todavía estaba en la estación de policía, dándole a la policía más detalles sobre los Nomu que habían atacado la ciudad. Parece que ustedes, jóvenes, finalmente están despiertos, dijo Gran Torino. Gran Torino. Hey tú. Entre los héroes que entraron a la habitación estaba Aux, quien había decidido traer a Tokoyami ya que había estado allí para ver a Stein rendirse y porque también quería ver cómo estaban sus amigos. Halcones, Tokoyami, estúpido. El anciano adolescente agitó su bastón hacia su pasante. Podría gritarte durante horas, pero antes de hacerlo, tienes una visita. El último en entrar a la habitación fue un hombre muy alto con un traje compuesto por camisa de vestir, chaleco y blazer negro, todo lo cual parecía perfectamente normal, pero casualmente, este hombre tenía cabeza de veable, poseyendo una peculiaridad de tipo mutante que le daba la apariencia de un canino. Este es el jefe de policía, Kenjitsura Gamare. Todos los estudiantes inmediatamente se pusieron de pie en señal de respeto, pero el jefe de policía extendió la mano. Por favor, no te preocupes. Puedes permanecer sentado. Así que ustedes son los cuatro que lucharon contra el asesino de héroes. Hay una lección que ya deberías haber aprendido. Cuando los Quirks se convirtieron en la norma, la fuerza policial buscó mantener el status quo. Decidieron que los Quirks no se usarían como armas. Fue entonces cuando llegaron los héroes. Podían hacer lo que quisieran. No podrían si tuvieran las licencias adecuadas. Sería imposible que la policía tolerara el uso de peculiaridades mortales. Después de todo, estamos aquí para evitar que se haga tal daño. La única razón por la que los héroes pueden usar sus peculiaridades. Ahora se debe al estricto código de ética implementado. Es por eso que es ilegal que personas no certificadas usen sus peculiaridades para causar daño. Ya sea que se enfrenten al héroe killer o no, ninguno de ustedes tenía la autoridad para dañarlo. Villano. Esto significa que ustedes cuatro y sus supervisores, Endeavor, Manual, Gran Torino y Aux, deben recibir el castigo adecuado. Shigeo, Izuku y Tenya estaban comprendiendo la gravedad de sus acciones y comenzaron a sentirse gravemente preocupados por cómo afectaría a los héroes con los que internaban, pero Shoto se estaba volviendo hostil por la forma en que el jefe de policía ignoraba por completo el bien que hicieron. Usando sus peculiaridades. Ahora espera un minuto. Si Ida no hubiera intervenido, Native habría sido asesinado. Y si no fuera por Midoriya y Kageyama, ambos habrían sido asesinados. ¿Estás diciendo que eso hubiera sido mejor? ¿Entonces estás diciendo que está bien violar la ley siempre y cuando siga tu camino? Es por eso que aún no eres un profesional autorizado. Es obvio que Endeavor no te ha estado enseñando lo suficiente. Todo el cuerpo del adolescente con doble peculiaridad se tensó y le mostró los dientes al jefe de policía. Maldito chucho. Espera, escucha, tiene razón. Dijo Ida. Pero antes de que Todoroki pudiera realizar alguna acción precipitada, el anciano héroe se puso frente a él y le tendió la mano. Detente ahí, chico. Querrás escucharlo hasta el final. Esta es la postura oficial del departamento de policía, continuó el jefe de policía, pero cualquier castigo solo sería aplicable si esto se hiciera público. Sin embargo, podríamos decir que Aux salvó el día y detuvo al asesino de héroes sin ayuda, guau. Los ojos del canino vagaron hacia un espacio vacío, contemplando sus pensamientos. Hay momentos en que la verdad es más extraña que la ficción, y este es uno de esos momentos. Incluso si la verdad saliera a la luz, dudo que mucha gente la creyera, guau. Yo mismo he escuchado la verdad, y una parte de mí todavía no lo cree. Los ojos del jefe de policía ahora se dirigieron al esper. Shigeo Kageyama. Tú eres el indicado, ¿verdad? ¿El que cambió al héroe killer? Los otros dos héroes, Gran Torino y Manuel, quedaron desconcertados por la declaración del jefe de policía, ya que no habían sido informados de todos los detalles sobre el arresto de Stein. Espera. ¿Qué quieres decir con cambio al asesino de héroes? Preguntó Gran Torino. Aux me contó todo lo que pasó, guau. Tan pronto como llegó, el asesino de héroes se rindió inmediatamente, a pesar de que Aux estaba exhausto y podría haber sido un objetivo fácil de matar. Habló de pasarte su misión de cambiar la sociedad. Al mismo tiempo que se disculpa por lastimarlos a todos, expresando un sincero remordimiento por todos sus crímenes y las personas que mató, guau. ¿Eh? Los otros dos héroes quedaron completamente anonadados por esta revelación. No puedes hablar en serio. Lo juro por Dios, viejo, dijo Aux, vi que todo sucedió frente a mí. Stein simplemente se rindió por completo. El héroe número 3 dio un paso adelante, su psíquico interno, y su expresión se volvió más dramática. Mo, tengo que saber. ¿Qué diablos hiciste? Native dijo que Stein dio una especie de discurso unos dos minutos antes de que yo llegara, donde habló sobre reclamar la palabra héroe y que pelearía contra muchos héroes. Para hacerlo. Por lo que parecía, este tipo iba a seguir luchando hasta su último aliento. Entonces, ¿cómo, cómo, pudiste lograr que abandonara por completo su misión, para sacarle todo el espíritu de lucha? ¿El lapso de dos minutos? El esper sintió que cada par de ojos en la habitación se fijaban en él, una nerviosa gota de sudor caía por su rostro. Stein estaba convencido de que la única manera de arreglar esta sociedad era matando a las personas que pensaba que eran malvadas. Simplemente le mostré que había una mejor manera de mejorar la sociedad, cambiando a las personas. Lo ayudé a ver que la gente son capaces de cambiarse a sí mismos. Le mostré las formas en que yo había cambiado, las formas en que había cambiado a los demás y él eligió aceptarlo. Eligió creer en la capacidad de una persona para mejorar, y fue entendiendo esto que... Stein pudo cambiar. Pero en solo dos minutos, murmuró Aux. De hecho, esta es una hazaña bastante inimaginable y aparentemente imposible, wow. Incluso si esto fuera revelado, ¿cómo se podría explicar? Un joven habló con el villano y mágicamente lo convenció de que matar héroes estaba mal después de una conversación. Eso suena como algo sacado de un cuento de hadas, wow. Incluso si recibimos una confesión de Stein ahora, la mayoría de la gente probablemente estará convencida de que es algún tipo de intento de la policía o de la comisión de seguridad pública de héroes para aliviar el pánico o disminuir su popularidad. Que ha ido aumentando constantemente durante la última semana desde entonces, el jefe de policía no quiso terminar la frase y recordarle a ir a las heridas que había sufrido su hermano. Si se mostrara una prueba en video de su cambio repentino, entonces eso cambiaría las cosas, y si esto se hiciera público, probablemente los ciudadanos asombrados lo elogiarían por hacer algo tan increíble y al mismo tiempo disminuir la influencia que el hero killer ha comenzado a difundir, incluso si te reprenderían por usar tus peculiaridades ilegalmente. Sin embargo, como dije antes, la otra opción sería decir que Aux salvó el día y derrotó al hero killer por sí mismo. Esto significaría que nadie estaría al tanto de tus habilidades. Acciones y lo que hiciste esa noche, y no recibirías ningún elogio. Es un movimiento totalmente basura, lo sé, dijo Aux mientras sacudía la cabeza y se pasaba la mano por el cabello, no merezco ningún crédito por ello, especialmente porque todos ustedes pudieron defenderse del asesino de héroes. Todos ustedes, no solo Mo, realmente hicieron todo lo posible anoche. Personalmente sé cuál es mi posición, dijo el jefe de policía, levantando el pulgar a todos, no quiero dañar ninguna carrera joven prometedora. Después de sacudir la cabeza para superar el impacto de la rendición de Stein, la cabeza de Manuel se inclinó mientras una lágrima cómica se formaba en sus ojos. De cualquier manera, tendremos que asumir la responsabilidad por ser supervisores negligentes. Iida se acercó al héroe y se inclinó respetuosamente. Lo siento. Debería haberte escuchado. Manuel cortó ligeramente la cabeza del adolescente. Sí, nos causaste muchos problemas. Recuerda eso y no lo vuelvas a hacer. Los otros adolescentes siguieron el ejemplo de Iida y se inclinaron ante los héroes excepto Tokoyami. Sé que no es justo. Ninguno de ustedes recibirá el crédito y los elogios que se merecen. El jefe de policía imitó los propios movimientos del adolescente y se inclinó ante todos ellos. Pero permítame, como jefe de policía, darle las gracias. Sabes, podrías haber comenzado con eso, dijo Todoroki mientras se frotaba torpemente la nuca. Shigeo e Izuku miraron al amigo con doble peculiaridad con sonrisas temblorosas, aliviados al saber que a pesar de haber violado la ley y haber ido en contra de los deseos de los héroes con los que estaban internando, todavía estaban siendo elogiados por sus acciones. Al final, parecía que, después de todo, todo les había funcionado bien. La captura de Stein se transmitió en todas las noticias, en todo el mundo. Tal como había acordado el jefe de policía, el mérito de su captura se le estaba dando al héroe número 3, AUX. Sus acciones y su impacto se estaban volviendo más conocidos en el mundo tal como inicialmente había esperado que lo hicieran. Esta reacción no era la que esperaban las autoridades, y era exactamente el tipo de reacción pública que tenían que provocar a el asesino de héroes. Pero resultó que no fueron los únicos que estaban disgustados con la difusión del nombre de Stein en las noticias. Sentado en su escondite, Tomura Shigaraki estaba leyendo el titular del periódico matutino mientras la televisión transmitía los detalles del arresto del asesino de héroes. A su lado, Kurohiri apagó la televisión, sabiendo que este informe de noticias no haría más que irritar aún más a Tomura. El cuerpo del odioso villano tembló, arrugando el periódico que tenía en la mano. El estúpido hero killer, de eso es de lo único que hablan los medios. ¿Qué pasa con mi Nomu? Tomura arrojó el periódico al otro lado de la habitación y golpeó la mesa con la mano. Esto no era en absoluto lo que había querido. Tomura había esperado que su Nomu hiciera que el mundo se olvidara por completo del asesino de héroes y le recordara quien era la verdadera amenaza. En cambio, no solo no se olvidó a Stein, sino que era de lo único que todos hablaban. Y como si eso no fuera suficiente, todos los Nomu que había enviado habían sido capturados o asesinados por héroes. Y parte de eso fue nuevamente gracias a Shigeo Kageyama, el mocoso psíquico. Dios, ese mocoso sigue encontrando nuevas maneras de enojarme, ya era la tarde. Midoriya y Todoroki decidieron dirigirse a la cafetería a buscar algo de comida. Kageyama siguió poco después, ya que los médicos querían tratar el corte profundo en su brazo derecho por el ataque de Stein, mientras que a Ida le realizaban pruebas en sus brazos debido al horrendo daño que Stein les infligió. Mientras Todoroki y Midoriya caminaban, Izuku le dijo que no preguntara más sobre el incidente del que Mo había hablado porque le resultaba muy difícil contarlo. Los dos amigos estaban sentados uno al lado del otro en una mesa aislada mientras el esper todavía esperaba en la fila para conseguir su comida. Pero mientras esperaba en la fila, Kageyama fue recibido por alguien que se interponía en la fila, alguien a quien no esperaba ver allí. Las personas que esperaban en la fila con Kageyama dieron un paso atrás, reconociendo inmediatamente al héroe número 2 y sintiendo su fuerte presencia. ¿Empeño? Kageyama, el héroe número 2 se sintió algo incómodo entonces, sin saber cómo hacer las cosas. Después de haber terminado de informar a la policía sobre el Nomus con el que había luchado y contarles a los compinches de su aventura en la ciudad de Osu, el héroe número 2 decidió regresar al hospital para visitar a su hijo antes de regresar a su agencia. Sin embargo, antes de eso, notó a Shigeo parado en esta fila y decidió acercarse a él primero. Si te parece bien, me gustaría hablar en privado. Cosa segura. El psíquico no vio ningún problema con la propuesta del héroe, porque todavía tenía muchas cosas que quería decirle a Endeabour. El héroe de las llamas asintió y Mob decidió seguirlo detrás de él. Los dos amigos de Mob notaron que Endeabour y Shigeo caminaban juntos, intercambiando miradas confusas. ¿A dónde va mi padre con Kageyama? Dijo Todoroki. No tengo idea, respondió Midoriya, ¿qué podría querer de él? No lo sé, Todoroki hizo una pausa por una fracción de segundo antes de hacer una sugerencia. Quiero seguirlos y ver qué tiene que decirle mi padre a Kageyama. Yo también. Lo que sea que Endeabour tenga que decirle a Kageyama, debe ser importante, y siento que es algo que debemos escuchar por nosotros mismos. Midoriya sentía curiosidad por esto y no pensó demasiado en la privacidad. A Todoroki no le importó que su amigo los acompañara para escuchar, así que se levantaron de sus asientos y se mantuvieron alejados de Endeabour y Shigeo mientras los seguían por detrás. Mientras el héroe número dos caminaba, tuvo una pequeña batalla interna consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le importaba tanto hablar con este niño, hacerle las preguntas que más prevalecían en su mente, especialmente después de la forma en que había insultado a Endeabour como padre? Aunque él mismo no se daba cuenta, Endeabour había llegado a respetar a este niño no solo por su poder sino por tener el estómago para confrontarlo abiertamente y decirle cómo estaba decepcionando a Shoto. Finalmente, el héroe número dos y el adolescente psíquico llegaron a un pasillo aislado con solo unas pocas puertas y un solo banco. Shoto e Izuku se escondieron en la esquina de este pasillo. Agarraron dos sillas cercanas para sospechar menos. El héroe y el esper estaban uno frente al otro, y Mob no pudo evitar sentirse un poco desanimado e intimidado por el silencio y el aura general de Endeabour. Dijiste antes en el festival deportivo que querías reanudar nuestra conversación, así que para eso te traje aquí. Pero antes de continuar donde lo dejamos, hay algo que debo saber, una pregunta que me ha estado molestando toda esta semana. ¿Por qué te rendiste en el festival deportivo? Los ojos del esper se abrieron ligeramente, sin esperar que surgiera esta pregunta. No entendía hasta qué punto su decisión era contradictoria con todo lo que Endeabour sabía y por lo que había trabajado durante toda su vida. En el combate final, tuviste ventaja sobre mi hijo. Él no pudo superarte a pesar de usar ambos lados al máximo, y tu fuerza y velocidad excedieron con creces las suyas. Podrías haberlo sacado del ring fácilmente. Pero no lo hiciste, y no entiendo por qué podrías haber tomado el puesto número uno, demostrarle al mundo entero que eras el más fuerte. Ser el número uno, ser el más fuerte, demostrar que eres el mejor, superar a todos los demás. Eso es lo que escucho de todos estos días, como si fuera la única manera de estar orgulloso de uno mismo. ¿Es esa la razón por la que estás haciendo esto? ¿Por qué crees que ser el más fuerte es la única manera de que tu vida tenga algún significado? El adolescente de pelo de cuenco puso su mano sobre su pecho. No necesito ser el número uno para saber quién soy. No necesito ser el más fuerte para darle sentido a mi vida. Incluso cuando vivía la vida de un estudiante de secundaria normal, seguía siendo feliz. Mi vida tenía significado porque tenía a mis amigos y familiares conmigo. En Wajai, pude encontrar un nuevo significado y felicidad en mi vida, y no ha sido por lo maravillosa que es la escuela. ¡Qué genial el curso de héroe! Ha sido gracias a mis compañeros a los que he ayudado. Tomemos a su hijo, por ejemplo. Pude ayudarlo con algunos de sus problemas, y gracias a eso, puedo ver cómo ha cambiado. Ha comenzado a abrirse a los demás. Saber que lo ayudé a abrir sus muros y entender el valor de los vínculos que le han dado sentido a mi vida. Y luego hay un nuevo club que he formado, el Body Improvement Club, del cual su hijo también forma parte. Está compuesto por muchos de mis compañeros de clase y algunos estudiantes de otras clases, y todos estamos trabajando juntos. Todos estamos esforzando nuestros cuerpos mientras estamos ahí para apoyarnos unos a otros y ayudarnos a mejorar. El esper sonrió cálidamente, recordando con cariño los recuerdos del Body Improvement Club y los nuevos recuerdos del Body Improvement Club. Ver cómo el club nos acerca a todos me hace sonreír. Ayudar a los demás es lo que da sentido a mi vida, lo que debería dar sentido a todas nuestras vidas. Además, ser el más fuerte nunca me ayudó con lo que más me importaba, y definitivamente no me ha ayudado con lo que más debería importarte a ti. Las cejas del héroe se alzaron, y los adolescentes que escuchaban a escondidas hicieron lo mismo. Digamos que llega el día en que te conviertes en el héroe número uno y, por casualidad, te vuelves incluso más fuerte que Olmigt. Cuando llegue ese día, dime, ¿quién estará allí para celebrar tu logro? La cabeza de Endeavor se echó hacia atrás mientras dejaba escapar un pequeño grito ahogado. Has renunciado a todo lo demás en tu búsqueda por convertirte en el héroe número uno. Dejaste a un lado al resto de tu familia y sometiste a tu hijo menor a un entrenamiento terrible sin pensar en lo que quiere con su vida. Has logrado para que cuando llegue el momento en que los necesites a tu lado, no estén allí. Puede que no te hayas dado cuenta de esto, pero ahora mismo estás solo. La cabeza del Esper bajó ligeramente, recordando los momentos de soledad de su vida. Estar solo es un sentimiento realmente triste y doloroso con el que estoy muy familiarizado. La atmósfera a su alrededor rápidamente se volvió amarga, pero Mob rápidamente recuperó la energía y trató de terminar esta conversación con una nota más positiva, mirando a Endeavor con una expresión más brillante. Pero sigo pensando que hay algo que puedes hacer. Todos estos años, has tenido esta determinación inquebrantable de ser el héroe número uno. Si puedes poner la misma cantidad de esfuerzo y determinación que pones en ser un buen héroe y transferir eso para convertirte en un buen padre, entonces estoy seguro de que podrás hacer grandes cosas por tu familia. Quién sabe, con el tiempo suficiente, incluso podrías conseguir el título de padre número uno, al menos ese es mi consejo, y con suerte, lo aceptarás. Habiendo dicho todo lo que tenía que decir, Kageyama decidió caminar por el pasillo, el extremo opuesto de donde había venido, no sin antes darle a Endeavor una última sonrisa y un comentario positivo. Te dejaré en paz para que pienses en lo que dije. Con eso, el esper dejó que el héroe número dos se preocupara por todo lo que se había discutido. Mientras Endeavor observaba a Shigeo alejarse, se sintió demasiado golpeado por todo lo que le acababan de arrojar y se sentó en el único banco del pasillo. Midoriya y Todoroki, por otro lado, sabían que tenían que regresar a la mesa del almuerzo antes de que Kageyama se diera cuenta de que estaban desaparecidos, así que fueron lo más rápido que pudieron. Afortunadamente, ambos llegaron a las mesas antes de que Kageyama pudiera verlos. El esper volvió a la fila del almuerzo, que se había acortado significativamente, permitiéndole tomar su bandeja del almuerzo y sentarse en la mesa de sus amigos. Sentándose con sus dos amigos, inmediatamente notó una expresión diferente en el rostro de Todoroki. Todoroki, ¿qué pasa? Preguntó la mafia. Sabes, Kageyama, me di cuenta de que nunca te pedí disculpas formalmente por cómo te traté antes ni te agradecí adecuadamente por estar ahí para ayudarme. El adolescente soltó un suave suspiro de vergüenza y momentáneamente desvió la mirada de Shigeo. Realmente lamento cómo actué contigo y seguí rechazando tus intentos de formar una amistad conmigo. Estaba demasiado concentrado en rechazar a ese bastardo como para aceptar tu amabilidad. Pero, entonces, los labios de Shoto se curvaron hacia arriba nuevamente, lo cual era especialmente raro en él, mientras sus ojos comenzaron a brillar con una luminiscencia aún más rara. Y gracias, de verdad, por elegir hablar conmigo y estar a mi lado a pesar de la forma en que te desafié y te traté con tanta frialdad. Tú también, Midoriya. El adolescente de cabello verde jadeó levemente cuando Shoto lo miró con esos mismos ojos compasivos. También me ayudaron a abrir los ojos a verdades importantes sobre quién podía llegar a ser y cómo usar mi lado izquierdo no significaba seguir el camino de mi padre. Ustedes dos, realmente me ayudaron a ser mejor, y tengo una gran deuda con ustedes. Shigeo e Izuku intercambiaron algunas miradas nominalmente sorprendidas antes de que sus rostros también se dividieran en amplias sonrisas. Los lazos de amistad que mantenían unidos a estos tres solo se habían profundizado, y la compasión de Shigeo es lo que los profundizó. Trabajando juntos, continuarían apoyándose unos a otros y se convertirían en mejores héroes. Los tres amigos tuvieron una buena y abundante comida entre ellos, que fue más agradable y animada gracias a que Todoroki momentáneamente mejoró el estado de ánimo, y todos regresaron a sus camas de hospital. Cuando entraron a la habitación, encontraron a Ida sentado en su cama, con una expresión neutral en su rostro. Oye, Ida, ¿cómo te fue con los médicos? Preguntó la mafia. Recibí los resultados de las pruebas de los médicos. Y. Preguntó Midoriya. Mi mano izquierda, puede tener un daño permanente. Las pupilas de todos los ojos del adolescente se dilataron y todos jadearon bruscamente. ¿Permanente? Dijo la mafia. Ida dio una explicación más detallada de sus heridas. Mis dos brazos estaban bastante destrozados, pero el daño en mi brazo izquierdo fue especialmente severo. El daño fue en mi plexo brachial, lo que significa que tendré problemas para mover mis dedos y mis manos pueden sentirse entumecidas. Aparentemente, hay un posibilidad de que pueda curarse con una cirugía de trasplante de nervios. El adolescente miró con desprecio sus heridas y reflexionó sobre sus acciones de la noche anterior. Cuando me encontré con Herokiller, dejé de pensar racionalmente. Lo primero que debería haber hecho fue llamar a Manuel, pero me perdí en mi vida. Las palabras de Stein resonaron en su mente. Lo odio mucho, pero no puedo negar que dijo la verdad, por lo que hasta que pueda llamarme un verdadero héroe, dejaré mi mano izquierda como está. ¿Está seguro? Preguntó Todoroki. De manera similar, Mobe y Zuku sentían grandes dudas sobre la decisión de Ida. Ambos sintieron que asumían cierta responsabilidad por cómo sucedieron las cosas. Si hubieran estado allí para ayudarlo a superar esas emociones, las cosas no habrían resultado así. Pero ignoraron esas dudas autocompasivas. Esta fue decisión de Ida, no de ellos. Además, este daño no era permanente, por lo que ambos sabían que algún día podría volver a la normalidad. Me siento igual. Midoriya miró su propia mano llena de cicatrices, ya que también era un recordatorio para él, y la extendió en forma de puño. Seamos más fuertes juntos. Mientras esto sucedía, el rostro de Todoroki comenzó a llenarse de sudor, llegando a una conclusión bastante extraña basada en lo que había sucedido. Me siento, un poco mal, dijo mientras miraba su mano de la misma manera que Ida lo había hecho hace un momento, cada vez que estoy involucrado, la mano de alguien se estropea. ¿Hay algo mal conmigo? Maldito. Tenya e Izuku abrieron mucho los ojos antes de estallar en carcajadas. Shigeo, por otro lado, debido a su naturaleza bastante carente de emociones y su incapacidad para reír adecuadamente, no participó en este bullicioso aullido y trató de tomar la sugerencia de Shoto más en serio, especialmente porque ya había lidiado con maldiciones reales antes. Mi mano no está mal y has interactuado mucho conmigo antes, así que no deberías preocuparte por eso. Si bien esto podría haber matado el estado de ánimo de Izuku y Tenya, la naturaleza sería de Shoto encontró que la reacción del esper fue más apropiada y de apoyo. Sí, supongo que tienes razón. Izuku y Tenya se miraron y dejaron escapar suspiros cómicos. A veces, esos dos eran demasiado tontos para su propio bien. El héroe número 2 quedó en un estado muy traumatizado emocionalmente y profundamente afectado por lo que Shigeo le había dicho. Después de sentarse en el banco durante unos 10 o 15 minutos, Endeavor decidió buscar a su hijo y despedirse antes de regresar a su agencia. Durante todo el viaje de regreso, Endeavor apenas había dicho una palabra, y al llegar a su agencia de héroes, todos sus compañeros se dieron cuenta de que algo andaba mal con él. La mirada feroz y decidida en sus ojos estaba completamente ausente y las llamas que normalmente lo rodeaban como medio de poder e intimidación habían sido apagadas. El héroe ahora estaba sentado solo en su oficina, mirando vacíamente al techo mientras continuaba digiriendo todo lo que Shigeo había dicho. Toda la vida de Endeavor había girado en torno a volverse más fuerte, haciendo todo lo que pudiera para quitarle el puesto número 1 a Olmigt. Creía que esto era lo que separaba a los dignos de los inútiles, lo que sin lugar a dudas demostraría su fuerza al mundo. Quería ocupar ese puesto número 1 para demostrar su valía, pero Shigeo Kageyama no tenía tal sueño ni deseo de demostrar su valía. A pesar de que tenía un Kirk increíblemente poderoso que ya lo ponía al nivel de Olmigt a una edad tan temprana, nunca se le había ocurrido la idea de ocupar el puesto número 1. Si Endeavor tuviera un Kirk tan increíblemente poderoso, habría hecho todo lo posible para aumentar ese poder, para asegurarse de que estuviera muy por encima de cualquier otro héroe del mundo. Para Kageyama, en lo que intentó concentrarse fue en interactuar con las personas que lo rodeaban, estar allí para apoyarlas cuando lo necesitaran y crear buenos recuerdos con ellas. Ya lo había hecho con varios de sus compañeros de clase y había estado allí para ayudar a su hijo con problemas que Endeavor ni siquiera sabía que tenía. Los dientes de Endeavor se aplastaron y salieron disparados hacia adelante, golpeando su escritorio con suficiente fuerza como para fracturarlo en varios pedazos. ¿Significaba eso que todo lo que Endeavor había hecho para convertirse en el héroe número 1 estaba mal? Eso no podía ser cierto. Había aprendido cómo convertirse en un héroe eficiente y diligente, habiendo salvado miles y miles de vidas a lo largo de muchas décadas. Tenía el récord de más casos penales resueltos en la historia, superando con creces el de Olmigt. Había hecho mucho por el país en su búsqueda por convertirse en el héroe número 1. Eso contaba para algo. Por desgracia, el héroe número 2 no pudo escapar del hecho de que nunca había apoyado realmente a su familia de ninguna manera. Durante tantos años, se había dedicado únicamente a entrenar a Shoto, perfeccionándolo para convertirlo en un héroe que pudiera superar a Olmigt, y no había prestado atención a su desarrollo como persona en lo más mínimo. Demonios, Kageyama había estado ahí para Shoto más que Endeavor. No solo eso, sino que había puesto a Rey en un hospital psiquiátrico, donde permaneció durante 10 años, y el héroe la había bloqueado completamente de su mente. Pero, pero todo fue hecho por el bien de su objetivo. Todos fueron sacrificios necesarios para garantizar que se convirtiera en el héroe número 1. Eso era todo lo que importaba, ¿verdad? Endeavor agarró su cabeza con ambas manos, pasándolas agresivamente por su cabello. Estas preguntas estaban desarraigando todos los ideales y principios por los que había vivido, y el héroe no tenía respuestas para ninguna de estas preguntas. No sabía qué hacer con estas emociones crecientes, cómo lidiar con esta creciente confusión. Tenía que haber alguien aquí, alguien con quien pudiera hablar para ayudarlo a superar esto. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad que había ignorado durante tantos años, la realidad que Kageyama le había explicado. No tenía a nadie. No había ni una sola persona con la que hubiera hablado en un nivel más profundo, nadie con quien pudiera contar para expresar sus pensamientos y sentimientos internos. Había estado tan motivado por su objetivo que nunca había pensado en nada más. La gravedad de esta verdad envió un escalofrío muy profundo y gélido por todo su cuerpo que su máxima potencia de fuego nunca podría esperar calentar. El dolor de esta soledad era tan terrible como Shigeo lo describió, creando un pozo oscuro y vacío en su alma. El héroe número 2 se dejó caer en su silla y se puso una mano sobre el ojo, comprendiendo verdaderamente la atrocidad de todas sus acciones mientras sus ojos se abrían a la verdad. Que hecho, en los días siguientes sucedieron muchas cosas. El arresto del asesino de héroes en la ciudad de Osu solo atrajo más atención a su nombre, especialmente porque el héroe número 3 aparentemente había sido responsable de su detención. Debido a eso, el video de la victoria de Stein y su discurso contra Ingenium continuó ganando popularidad. De hecho, hubo algunas grabaciones de los discursos de Stein que se publicaron en línea hace varios años, con solo unos pocos miles de visitas. Pero los entusiastas fanáticos de Stein encontraron esos discursos y, en cuestión de horas, esos videos acumularon millones de visitas. Los sitios web intentaron eliminar esos videos, pero pase lo que pase, la gente siguió publicándolos. Mientras tanto, en el hospital de la ciudad de Osu, Iida fue enviado a casa con su familia el mismo día que le entregaron los resultados de sus pruebas. Al día siguiente, Shoto también decidió regresar a la agencia de su padre. Sin embargo, el adolescente con doble peculiaridad se preguntó qué tipo de impacto le habían dejado las palabras de Shigeo. Shoto estaba seguro de que su padre no cambiaría completamente después de esa conversación, pero aún así sentía que, al menos, podría haberlo llevado en una dirección diferente. Cuando regresó a la agencia de su padre alrededor de las 12.30 de la tarde, fue recibido por uno de sus compañeros más enérgicos, Dunin. Como correspondía a su nombre, tenía el pelo largo, de color verde intenso y una personalidad fogosa y rebosante de entusiasmo. Hola Shoto, en The Abour quiere verte a solas en su oficina, dijo. ¿Lo hace? ¿Para qué? No sé. Aunque es gracioso. Ha estado actuando muy raro desde que regresó de Osu. De hecho, rompió su escritorio. Las cejas de Todoroki se alzaron y su boca se abrió con leve asombro. Probablemente sea porque él mismo no consiguió al hero killer. De todos modos, será mejor que lo hagas. Sabes cuánto odia tener que esperar. El adolescente asintió y se dirigió a la oficina de su padre a un ritmo más rápido y enérgico. Aunque Burnin sospechaba que esta nueva actitud se debía a que no logró aprender a Stein, Shoto sabía que lo más probable era que se debiera a las palabras de Kageyama. ¿Pero qué significaba? ¿Cuán profundamente habían afectado las palabras de Kageyama a su padre? Seguramente no habían cambiado completamente su actitud, ¿verdad? Esa pregunta parecía algo ridícula, considerando cómo había visto a un asesino en serie cambiar de opinión a través de una sola interacción justo ante sus ojos, pero aún así, Shoto conocía a su padre mejor que nadie, por mucho que odiara admitirlo. Él. El bastardo tenía un objetivo singular que había perseguido toda su vida, y su padre no abandonaría repentinamente ese objetivo. Ahora, Shoto abrió la puerta de la oficina de su padre y lo encontró sentado solo en su escritorio, mirándolo en una neblina vacía. Endeavor salió de esta bruma con el sonido de la puerta. Shoto. Te he estado esperando. Ven, toma asiento. El adolescente caminó lentamente hacia el escritorio y, mientras lo hacía, notó que había algo de comida en ambos extremos del escritorio. Cuando llegó a su silla, se dio cuenta de que Soba hacía frío. Ya que asumo que no almorzaste en el camino hacia aquí, pensé que podríamos comer juntos. ¿Esta es tu comida favorita, no? El adolescente se sorprendió de que se hubiera molestado en prestar atención a esto. Después de pasar tantos días entrenando a su hijo, enseñándole todo lo que sabía mientras comía a solas con él, había aprendido estos pequeños datos en el camino. Shoto silenciosa y vacilantemente tomó asiento en el escritorio, y el héroe número dos procedió a acabar. El interno siguió su señal y tomó los palillos que estaban al lado del cuenco de Soba. Mientras comían, el adolescente no quitaba los ojos de encima a su padre. Esto era tan extraño. No solo molestarse en pasar un tiempo juntos como este sin ningún entrenamiento real, sino también la mirada en sus ojos. La pasión feroz y ardiente había desaparecido. En cambio, sus ojos eran más suaves, como la llama de un hogar. Nunca en su vida Shoto había visto a su padre con esos ojos. Endeabou rompió el silencio, pero cuando habló, su tono estaba mezclado con una suavidad y tranquilidad que su hijo nunca antes había escuchado. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, hijo, de lo mucho que has crecido y desarrollado, dijo. Por eso te juro que me convertiré en alguien de quien tú también podrás estar orgulloso, como el hombre al que llamas padre. Los ojos del adolescente se pincharon hasta alcanzar tamaños tremendos, y la conmoción de esto fue tan grande que se atragantó con el soba que había estado comiendo. Shoto rápidamente comenzó a golpear su pecho para sacar el soba de su garganta. Shoto, estás, el héroe reaccionó como lo haría un padre normal y se levantó de su asiento para tratar de ayudar a su hijo, pero Shoto extendió su mano para detenerlo. Después de unos segundos más de golpes y tos, Shoto se calmó y se sacó la comida de la garganta. No podía creerlo. Shigeo lo había vuelto a hacer. Esos ojos, esa voz, la cadencia de sus palabras, todos eran signos de un hombre que se arrepentía de lo que había hecho, que había reflexionado sobre sus acciones y se había dado cuenta de las formas en que se había equivocado. No había otra manera de describirlo. Su padre había cambiado. Shigeo lo hizo cambiar.